¡Hola! Soy Jordi Simón y mando un saludo para Puro Ciclismo. ¡Hola! Soy Ana de Arroyo. ¡Alguno más! ¡Soy el canal! ¡Copio la alquilista! ¡Un saludo para Puro Ciclismo desde Belvibre! ¡Hola! ¿Qué tal? Un saludo para Puro Ciclismo. Soy Santi Pérez. ¡Hola! Soy Ana Sanchis y mando un saludo para Puro Ciclismo. ¡Hola! Soy Susila Gutiérrez. ¡Un saludo para Puro Ciclismo! ¡Bueno! Yo soy Lucia González y otro saludo para Puro Ciclismo. ¡Soy el canal para participar y llegar a tiempo para tomar el dinero de salud! ¡Así lo vamos a aplaudir a Fran! ¡Ven todos aquí! ¡Hola! Soy Rafa Gómez y mando un saludo para Puro Ciclismo. ¡Hola! Soy José Luis de Santos y mando un saludo para Puro Ciclismo. ¡Soy el Marantón y de aquí envío un saludo a Puro Ciclismo! ¡El Juan Murciano! ¡Está bien! ¡Que no hay problema! ¡Mando un saludo a Puro Ciclismo! ¡Una verdad! ¡Ven a ver el siguiente ciclismo! ¡Buenos días! Soy Chente García Acosta y mando un saludo a Puro Ciclismo. ¡Hola! Soy Ángel Edo y os mando un saludo a los amigos de Puro Ciclismo. ¡Hola! Soy Juan Carlos Domínguez y os mando un saludo para Puro Ciclismo. ¡Saludos para Puro Ciclismo! ¡Buenos días! ¡Hola! Soy López Edo y os mando un saludo a Puro Ciclismo. ¡Hola! Soy Bilión Sánchez y mando un saludo a Puro Ciclismo. ¡Chao! Bueno, soy Jesús Rada y un saludo para Puro Ciclismo. Estamos en el Vibre y mandamos un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Paco Manciago, un saludo para los de los trajes de Puro Ciclismo. ¿Cómo será? Hola, soy Vicente García de Mateos y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, soy Iván Martínez y mando un saludo para Puro Ciclismo. Hola, estamos en el Vibre y mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, soy Iván Martínez y me mando un saludo a Puro Ciclismo. Hola, un saludo para Puro Ciclismo.